Gracias, Melissa Aguilera. Economista señala que el precio del combustible en el país no debió de subir este fin de semana, pese a la ligera recuperación en el valor del barril de petróleo. Así es, conversamos con el economista Welving Romero, quien indicó que no debió haber subido el precio del combustible porque puede registrar variaciones esta semana. Además, indicó que generalmente cuando sube el precio del combustible se traslada automáticamente al precio de los alimentos, pero no es así en el caso cuando éste disminuye. Escuchemos. Con la tendencia a la baja que tenía el precio del petróleo, obviamente que debíamos de haber tenido un precio mucho más bajo que el que tenemos. Los mercados internacionales están anunciando que la semana pasada se aumentó 17%. Habría que ver la estructura de costos, cómo se reflejaría esto, sin embargo hoy ya está cayendo. O sea, ahí la percepción que tenemos los consumidores es de que cuando sube el precio inmediatamente hay una respuesta en los precios internos al alza. Y normalmente al alza en términos fuertes. Y cuando el precio baja, si hay respuesta, la respuesta es muy tibia. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos convertido prisioneros de libre mercado. Es aceptado teóricamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo mundo, cualquier que sea la corriente de pensamiento, que en mercados donde no hay competencia no puede dejarse libre. Hay que regularlo. Y en Nicaragua decidimos en los 90 dejar libre el precio de los combustibles. Libre entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos son a estas alturas tres empresas que están controlando, que están fijando el precio del petróleo. El marco legal establece que este se debe fijar a partir de una ecuación, una fórmula que se estableció ahí, y que incluye una serie de aspectos. Pero nadie sabe cómo se aplica. Y es llamativo de que no hay competencia entre las distribuidoras en términos de precios. O sea, usted puede ver que la Coca-Cola y la Pexicola son dos empresas que controlan el mercado de bebidas gaseosas, compiten en precios. Sin embargo, cuando vamos a los precios del petróleo, todas tienen el mismo precio. O sea, si tiene pluma, camina como pato y grana como pato, es pato. Por consiguiente, tenemos que asumir de que en ese mercado hay condiciones de comportamiento monopolístico. Y eso hace de que sean ellos los que fijen el precio de acuerdo a sus conveniencias y no sea realmente el mercado el que está fijando el precio. En países como los nuestros, se supone que la eficiencia económica se logra porque los precios internacionales se reflejan en los precios internos. Cuando un monopolio fija el precio, no necesariamente se refleja en los precios internacionales. Y eso es lo que está sucediendo en el caso de los combustibles. Los precios internacionales no se están reflejando en los precios internos. Y el precio del combustible es líder en Nicaragua porque todo lo movemos con combustibles fósiles. Una proporción importante de lo que usted paga en una chiltoma es combustible. Es lo que costó traerla. En Nicaragua no tenemos transporte por ferrocarriles manejados o movidos por electricidad. O sea, todo lo tenemos que mover con combustible. Alzas en los precios de los combustibles producen alzas en el precio de los bienes básicos y en el resto de bienes. Y eso hace que la economía funcione de manera eficiente. ¿Podría afectar el alza en el precio de los combustibles el hecho de alguna especie de la canasta elástica? ¿Tenemos en cuenta que siempre se tornan al alza? Como decía usted, cada vez que el combustible sube. Por supuesto. Esa ineficiencia se traslada a todos los costos. O sea, en una economía donde tenemos la mayor parte de las cadenas de valor gobernadas por unas pocas empresas, la respuesta es inmediata. Ellos se ajustan al nuevo precio, subiendo el precio del consumidor. Y al final los consumidores seguimos tratando de sobrevivir con salarios bajos y precios al alza. ¿Pero no se adaptan cuando va a la baja? Correcto. O sea, hay lo que se conoce en economía como inflexibilidad de los precios a la baja. O sea, es rarísimo el caso donde uno encuentra un producto que porque sus costos se redujeron se redujo el precio. Cuando bajan los impuestos tampoco se reduce el precio del consumidor. O sea, eso se conoce como inflexibilidad a la baja en los precios. Y eso es muy común en nuestra economía. Producto de que la mayor parte de las cadenas de valor están dominadas por unas pocas empresas.